Este tema, creo, es uno de los más adecuados para presentar al protagonista. Yo le he llamado antes el atleta total, porque para mí es el deportista total. Yo creo que ya no hay deportistas de esa raza. Pero bueno, como el que mejor nos puede introducir Miguel de la Cuadra Salcedo ahora mismo es Miguel Carbó. Sí, de hecho no hay una definición mejor. Hay un Miguel de la Cuadra Salcedo que todos recordamos, que es prácticamente un personaje de una novela de aventuras. El hombre polifacético que la televisión nos ha regalado, un explorador, aventurero, reportero, historiador, divulgador. El hombre que todos quisimos ser, que definía a nuestro amigo Alfredo Barona hace muy poco tiempo. Pero más allá de todo ello, como decía Luis, Miguel fue un enorme talento físico, un deportista integral que destacó en todos los deportes que practicó. Ya fuera rugby, lucha, water polo, levantamiento de peso, incluso cosplay, intentando llegar a un Juegos Olímpicos de invierno que parecía una locura y estuvieron a punto. Y sobre todo, sobre todos estos deportes destacó en atletismo. El deporte con el que triunfó, con el que más destacó y el deporte que siempre llevó corriendo por sus venas. De niño le recordamos autodidacta lanzando el disco en una playa, un pequeño disco de madera con el que entrenaba mientras soñaba a ser como el discóbolo griego que tanto había leído. Después, con los jesuitas en Tudela, fue aprendiendo los valores del atletismo al tiempo que los propios misioneros le contaban historias de América y se fue enamorando de su otra gran pasión, que fue el continente americano que tanto visitó. Y después, cuando llegó ya aquí a Madrid a iniciar los estudios universitarios, una de estas cosas mágicas que suelen ocurrir coincidió con José Luis Torres, el entrenador. El padre del atletismo español moderno, sin ningún tipo de duda. Y entre los dos empezaron a definir lo que son las fronteras de los lanzamientos. Tanto talento, tan bueno para todo, con tanta inquietud, destacó en todo. En peso, en disco, en martillo, incluso jabalina, que fue en lo que menos se prodigó. Es donde dejó una huella quizás más profunda, siendo el máximo exponente del estilo español, aquel estilo giratorio. Y sobre todo ello, un deportista que soñó ser olímpico, que estuvo a punto de conseguirlo en el 1956, no pudo ser por motivos políticos. Sí que lo consiguió en Roma en 1960, en la eterna ciudad de Roma. Y a partir de ahí, toda su trayectoria, que contamos al principio, el personaje de aventuras, pero detrás de la que es el deporte, siempre estuvo muy presente. Hoy vamos a centrarnos sobre todo en esa receta de deportista, de Miguel de Cuadras Alcedo. Nos acompaña para apoyar todo esto y ahora explicaremos exactamente por qué. Carlos Beltrán, jugador deportivo. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo están? Muy buenas. Muy bien, buenas noches. Bienvenido. Gracias. Porque, bueno, un poco ante Miguel y Carlos, no sé lo que tengo entendido, habéis puesto en marcha un homenaje tremendo, ¿no? Ya no se ha salido en alguna ocasión de ello en el programa, Miguel, pero se va a materializar sobre todo próximamente. Cuéntanos, Carlos. Bueno, pues se materializa el 19 de este mes, o sea, ya, prácticamente ya. Y consiste, bueno, el homenaje... El sábado 19 de mayo. Sí, el sábado 19 de mayo es la inauguración, no sé cómo se llama, cuando de pronto una escultura se decide que ya está en un sitio para siempre, pero realmente el homenaje viene siendo, ya lleva año y pico en marcha, porque conseguir que ese día vaya a haber una escultura en ese lugar en concreto, que luego contamos si queréis cuál es, seguro, pues nos ha llevado mucho tiempo y también hemos aprendido mucho en el viaje. Y, bueno, hemos tenido mucha ayuda de mucha gente que ha querido involucrarse también y homenajear. Hemos llegado a conseguir que 340 personas aproximadamente, quizá un poco más, hayan aportado para conseguir esta escultura y hemos conseguido que un grandísimo escultor, que es Víctor Ochoa, ponga su trabajo de forma totalmente altruista. Todo eso ha sido gracias a que un día, yo no me acuerdo quién fue, pues alguien dijo... Esto es una cuestión de un río en el que se ha ido sumándose muchas aguas y alguien dijo hace dos años que sería muy conveniente que hubiese una escultura de Miguel de la Cuadra en la antigua pista de ceniza de la Universitaria, que es donde él entrenaba en aquellos tiempos. Y a partir de ese clic, que sonó, unos cuantos nos fuimos sumando y yo no sé si, pues con las energías de todos nos hemos puesto a ello. y ahora se hace de verdad, se hace de realidad. Se va inaugurando la escultura y además se ha ido a ver un memorial del elitismo y en esa pista de ceniza, que es el lugar perfecto. Lujo total, porque además la han arreglado para esto en concreto. Ha servido para verla en la pista de ceniza que de verdad es un sitio emblemático, especial para los corredores, los atletas en general, y que muchos deberían conocer. Es un sitio con una energía muy sorprendente, yo no sé si vosotros creéis en las energías en los lugares, ¿no? Cuando llegas a un punto y de pronto ahí encuentras algo que pasa, que no sabes lo que es, y esta pista lo tiene, tiene una energía increíble. Cuando estás ahí, realmente te nace una necesidad de correr, de lanzar y de saltar. Está en el campus de la Universidad Complutense de Madrid. Además es una prueba abierta a todos, con lo cual es una invitación para que toda la gente que está aquí en Madrid nos pueda acompañar ese día, apuntarse previamente y... Sí, a pruebas de cien, de trescientos, porque la pista es de trescientos, que es una de sus originalidades. Sí, sí, sí. Y un mil también. Y también el lanzamiento de peso. Claro, normal, además el lanzamiento de peso es uno de los concursos en los que destacó Miguel de Alguárez Alcedo. Vamos a hablar de todo esto y de la figura de Miguel de Alguárez Alcedo con unos invitados que han extrañado a él, Miguel. Miguel, por favor. Bueno, pues nos acompañan aquí en el estudio Stanis, Stanis Lau de Alguárez Alcedo, el hermano pequeño de Miguel, su hermano con el que compartió deporte, que empezó... Estábamos viendo antes de entrar en el estudio las fotos cuando eran alteras, levantando peso. Luego Stanis se dedicó más al rugby, donde hizo un poco su carrera deportiva, digamos, donde llegó a ser internacional. Y la figura del hermano, que ha estado siempre con Miguel. Y junto a Stanis nos acompaña Bernardino Lombao, amigo de toda la vida de Miguel de la Cuadra, los dos uña y carne prácticamente, involucrados siempre en mil locuras o mil aventuras juntos. Y atleta, por supuesto, también, entrenador. Una figura clave para entender el paso de la mujer en el artismo español, la incorporación, mejor dicho. Divulgador deportivo también y presentador de televisión. Bueno, buenas noches a vos. Buenas noches. Adelón. Bueno, Bernardino, yo os quiero preguntar una cosa y luego también Alex y Miguel se encargarán de dirigir la conversación. Pero Stanislao, ¿qué supone este homenaje que se va a realizar a tu hermano Miguel? Evidentemente va a ser una fecha, justo el 20, en este caso de mayo, se cumplen dos años de fallecimiento de Pineda Alvaro Salcedo. Va a tener una escultura, además, en un lugar muy emblemático, ¿no? ¿Qué supone para ti? Bueno, pues, fíjate que no había vuelto a la pista desde hace 60 años y fui a verla cómo estaba. Me encontré que no había garadas, que no había vestuarios. Al Teodoro ya no estaba. Menos mal que el sábado podemos ir de paisano, yo creo. ¿Tú te acuerdas, Bernardino, cuando Teodoro salía la pista? Los de paisano, la garada. Pero yo creo que lo bonito va a ser... Bueno, pues, iba a estar en jersey porque en la misma época se llenaba, la pista esa se llenaba con universitarios que iban con traje oscuro y corbata. Como si iba a la universidad, así, de contraje. Pero eso, entonces... El que sea este homenaje, en esa pista reducida del 720, pero con esa maravilla del paisaje que tiene diferentes. Una pista, bueno, para nosotros tiene que ser la mejor pista del mundo, pero... Y ahora yo creo que, además, sin gradas puede ser que ame porque el talud que rodea, la parte que rodea el talud es muy importante, va un poco a recostar. Es una pista espléndida. Y muy orgulloso, no porque le hagan el homenaje, porque por ser hermano suyo, ¿no? Y eso, pues, lleva mucho tiempo, para mí mucho tiempo ausente, y que la gente se llegue acordando, pues está muy bien. Y no quiero decir más cosas. No, hombre, vas a decir más cosas para mí. No, no, no. Es que es la única pista que había en Madrid, la única pista durante mucho tiempo. Casi es la única que hay ahora. Porque, y tú, hemos solicitado dos Olimpiadas sin que el Ayuntamiento de Madrid tuviese ni una pista cubierta, ni una pista descubierta, porque la de Almorzo se la habían destrozado. Sí. Entonces, era una pista donde todo el atletismo arrancó, pero en todas las especialidades. Y hablabas de Torres antes. Torres, en los años 50, es cuando alguien pregunta, ¿qué pasa en otros países? Que los atletas llegan a Juegos Mediterráneos, Olimpiadas y tal, y dice, es que por ahí entrena. ¿Cómo que entrena? Y ahí comen adecuadamente, entrenan y tienen entrenadores. Porque cuando... Y para resolver eso, se monta la Residencia Blume en octubre del 58. Y es José Luis Torres el que entrena todas las especialidades del atletismo. Era medio fondo, fondo, pértiga, vallas, todo. Él nos entrenaba a todos. Y ahí, entonces, es el principio de esas dos décadas, de los 60 y los 70, también no solo el atletismo. En España, esas son las dos décadas clave de la gran evolución y el atletismo especialmente. Yo antes decía, Miguel, en este caso, que tú estabas de acuerdo conmigo en eso del deportista completo, el deportista integral, ya nomás tú, ¿no? Claro, porque que pudiera alguien destacar en tantos deportes, no sé si esto era algo muy habitual en aquel momento. Si tú has practicado muchos deportes y que fueran atletas, súper atletas en todos los ámbitos. Además, yo creo que nos lo pueden explicar muy bien Stanis y Bernardino, porque aparte de que el deporte se vivía de otra manera, está mucho más enraizado con los estudios, con la propia cultura, con la forma de vida. Miguel, es verdad que es que era un auténtico talento físico, era un animal competitivo, deportivo, por decirlo así. Por ejemplo, Stanis, ¿cómo era Miguel en ese sentido? Tú lo dices, lo habéis dicho, la alerta total, desde luego, y lo que hacía, la primera vez que hacía una cosa, lo hacía bien. Yo me he dado cuenta a lo largo de la vida, que bueno, se entra en una cubra conduciendo y la primera vez más, un poco peor que la segunda, otros a la tercera hacen falta. Pero Miguel hacía las cosas de primera vez. Saltaba casi dos metros con sus ciento y pico kilos, con dos pies. O sea, que tenía esa habilidad de hacer las cosas de nuevas bien. Y además tenía, yo creo que tuvo constancia del entrenamiento, porque vamos, desde hacerse el disco, como decíamos, el primer disco se lo hizo mi madre, con dos platos en un tornero y le hizo hacer el disco. Pero después, bueno, estaba limando los bordes del disco para que tuviera más adherencia, en fin. Tenía una verdadera dedicación a lo que estaba haciendo para hacerlo el mejor. No, ahí hay una cosa muy clara. En este, mucho, y allí, eh, como había unas estructuras educativas que llevas en el deporte por los caminos que te pueden llevar luego al final, eran, son talentos naturales espontáneos que son autodidactas en gran medida. Ha pasado con Ochoa, con Severina Ballesteros, talentos que surgen, no sabes por qué, espontáneos. Y luego llegan a unos niveles que son luego lo que arrastra a otras cosas que no existen, eh. En aquel momento existía, dije, ¿cómo entrenamos ahí? Pues no entrenaba, ya digo, Torres entrenaba en la pista a torres especiales del atletismo. Pero la superespecialización del atletismo, eh, llega después, porque en los años 40 y 50 es muy normal encontrar superatletas que es que eran buenos en muchas pruebas. Porque hacían el salto, no sé, digo, Fanny Blankers-Cohen, por ejemplo, bueno, ganó cuatro medallas, pudo ganar seis, pero no pudo ganar seis porque no pudo competir en seis pruebas. Pero si hubiera podido competir en seis, habría ganado las cuatro allí en Londres, ¿no? Era más habitual que un atleta, o sea, pasara vallas y lanzara. Era muy habitual. Pues el salario de Icalón para comprobar esto, Miguel también dijo de Icalón, tú has dicho de Icalón. En aquella época, pues, hacerlo de Icalón para un lanzador. Nada más tenías talento para aquello y entonces lo encarribabas para el grado, sin ser la gran especialización, que no llegan a España hasta finales de los 60. Eso es lo que sí, cuanto antes, yo me gusta decir que aquello era un escenario completamente distinto que el que hay ahora, con todas las diferencias. Desde la principal, en mi opinión, para bien y para mal, para mal porque ha dejado de ser romántico el hacer deporte, para bien porque ha podido ser una fuente inglesa, el tranchulo hace, con todos los inconvenientes de la pérdida y de la ganancia de ese aspecto. Y entonces el ser atleta era aficionado, era el que le gustaba, incluso quitando tiempo del estudio con esfuerzo porque tenía que estudiar a otras horas. El tema del deporte amateur es una cosa que para los que lo hemos hecho siempre, pues es un poco, se echa de menos. Ahora, el deporte profesional, en donde desde los padres están encima de los hijos desde pequeños, para que rinda lo más posible, para que vayan, les acompañan, les llevan los entrenamientos del partido. Esa dedicación a que el niño se haga atleta o deportista a la fuerza, a mi me parece que es un poco excesivo. No, el que tenga talento para eso es lo que no. Y entonces, como dice Higuero, dice, un atleta de alta competición, si no está comiendo, está entrenando o está durmiendo, no puede hacer otras cosas. Que en aquella época hacía todo el mundo cosas y además hacía su deporte, es igual, el baloncesto, el atletismo, hacía. Todo se programaba alrededor de estudiar algo, proyectar futuro, proyectar personalidad. Me acuerdo también de cómo fue la entrada de un gran entrenador italiano, Libani Batista Mova, fantástico entrenador, que revolucionó. No es que fuera el mejor entrenador que José Luis, porque José Luis, que para mí, ha sido mi único entrenador. Lo he estado viendo hace poco y le iré a ver cuánto fue en su presidencia. Pero bueno, también vino de Italia, de Europa, al exterior, después vino un polaco, ¿te acuerdas? Que es buenísimo. Y eso hacía que se viera el nivel de España que estaba muy bajo. Había un deporte escolar bastante importante en comparación, en proporción más que... Claro, porque los colegios tenían patios, macho. Tan fácil como eso, ¿eh? Y sobre todo tenían animadores, que la función del animador deportivo yo creo que es el fundamento del deporte, por lo menos en aquella época. Ahora será un animador que tenga algunos intereses, incentivos... Pero aquello era un animador, yo recuerdo el del colegio, era un tío fantástico, le faltábamos incluso al respeto cosas feas, pero era absolutamente el motor del deporte del colegio. Y en la ciudad, donde creía un animador de esos, surgía el acuerdo. ¿Animador? Aunque no hubiese instalado el tema. ¿Pero cuál era la figura del animador? No, entrenadores. Básicamente entrenadores. Directamente confiados en los chicos de... El que llamaba porque fueron para ir a los partidos, el que hacía posible que la gente fuera a jugar, el que se fueran a hacer los pequeños entrenamientos que se hacían, el que animaba que se hiciera deporte. El que no le parecía mal que se hiciera deporte en vez de estudiar. Podríamos compararlo quizás con un profesor de educación física actual, pero que... Pero motivado. Con mucho más... Mucho más tiempo fuera del colegio, con los críos, llevándolos a las competiciones escolares que se organizaban. La ciudad universitaria, por ejemplo, que hablábamos tanto antes de ello, era un centro neurológico del atletismo, había competiciones escolares prácticamente todos los días, a nivel escolar y a nivel universitario, que es algo que ahora se echa mucho de menos. En esa época hay muchas ciudades que no tenían pista de atletismo y dieron atletas olímpicos importantes. Pero hablamos de Ruguay, hablamos de Salamanca. Ahí salió Sánchez Paraíso, salió Albarrán y no tenían pista de atletismo. Era un patio de la Universidad de Salamanca. Porque había un entrenador o alguien, o en los colegios, cuando había el cura que le gustaba el rugby, salían jugador de rugby. Se usaban atletismo, o sea, dependía de espontaneidades individuales. Eso habla mucho, por ejemplo, de cosas que seguro que ellos se quejan ahora, que parece que tenemos que tener muchas instalaciones, o pedimos muchos medios a nuestra disposición, cuando realmente lo que hace falta, como se demostraba en esta época más romántica o más amateur, eran ganas, gente con ilusión, y en cualquier recta, en cualquier partido de colegio, como decía Bernardo Armino, se podía practicar atletismo y nacer superatletas, como Miguel y como tantos... Roma, yo creo que fue el momento, la charnela, la infección, que era el proceso del carro de fuego, del deporte amateur, al deporte ya con señal producida en televisión, que fue lo que no fue transmitido en televisión. En Roma 1960, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos, en 56, en Terrascoche, por primera vez, Meburne, a cinco kilómetros del estadio. Y ahí aparecen los satélites en Roma, que ya se multiplican en Tokio 64 y México 68. Estábamos hablando antes de la policía de Roma 1960, escuchamos a Franco Batiato italiano, el cantar en italiano, y todo esto también tiene una conexión con Miguel de la Cuadra Salcedo, Alex Carabuch. Sí, 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 porque, bueno, Miguel, bueno, en la fantástica entrevista que hizo Miguel de la Cuadra Salcedo en 2015 en Arleteo Español, se definía, si es que se podría definir, como quiróvago, ¿no? Los delviches quiróvagos, en esta canción de Franco Batiato, pues habla de los delviches quiróvagos. Yo tengo un delviche en casa, que lo he traído, un delviches quiróvago, lo tengo en el salón y... Sí, y gira, a ver, para la gente que nos está viendo... Ha sido una curiosidad, ¿no? Hablando antes con Miguel, digo, voy a traer el delviche. Y, bueno, los delviches eran... Bueno, se crearon los discípulos de Rumi, del poeta y pensador, se creó en Turquía este grupo. Bueno, ya sabéis que son unos bailarines que giran y giran sin parar, con los brazos extendidos... Con las faldas, ¿no? Sí, sí. Era un poco la manera de introducir una canción que hiciera un poco homenaje a Miguel en ese sentido también. Y, aparte, pues un cantante italiano, como estábamos hablando de Roma 60, pues yo creo que también... Perfecto. Y, sobre todo, porque es tu artista favorito. También, por supuesto. Todo encaja. Giróvago, ¿por qué se definiría giróvago, Miguel? Giróvago, me suelo a mí que debe ser también, aparte de los delviches, correspondía con alguna orden monástica, no monástica, sino monstratense, o por lo que quieran, que eran domadas, eran monjes. Eso es, que iban de monasterio a monasterio buscando estancia durante una temporada. Puede ser. Y, por eso, después también decía, ¿no, Miguel? Él también era aventurero y... Exactamente. ...corremundos, pues... Si me permites... Sí. Vamos conmigo. La expresión de Roma es que, además de la señal fantástica, la señal de televisión, que genera publicidad y genera ingresos muy importantes para el comité olímpico, ¿no? El comité olímpico permitió la entrada en los Juegos de Roma del equipo profesional americano de baloncesto. Y, no sé si eran los clubes tromperos parecidos, ¿no? En aquel momento, haciendo alguna habilidad más de la que hacía Miguel con la cabrina, ellos lo hicieron con el reglamento de participación, permitiendo participar en Roma, querer a los profesionales de la baloncesto. El espíritu, probablemente la técnica, la fuerza, todas las condiciones que no pueden poner al espíritu... El espíritu también hay obligación, no sé por dudar, que sean próximas, o vivan esto, también tienen un esfuerzo terrible por seguir viviendo. Pero, bueno, este es en brindis al sol, hablar ahora de... No, estuviste en Roma con... Sí, con Miguel, ¿no? Están... Sí. Cuéntanos, cuéntanos. Bueno, lo de Roma, pues como yo estaba en el equipo de España entonces... Un momento, hay una leyenda urbana, que no sé si quieres desmontar o quieres mantener... No, no sé si es leyenda, no, leyenda no será, se da el tiempo. Que es que, no lo sé, que cogisteis una Vespa, y os llevasteis la Vespa con los artefactos de lanzamiento, y os fuisteis para Roma. Sí, sí, yo siempre me reconozco que yo fui a Roma con... Desde vuestra casa, ¿no? Sí, sí. No, desde la casa, en una casa que había cerca de la ciudad de Andaya. ¿Y tuviste? Sí, en Villa Cachucha. Sí, señor. Pues desde allá salieron a las 5 de la tarde, y sin parar, pues porque no había tiempo para... Ni dinero, para pagar el hotel. Sin parar llegamos a Roma. Y fuiste a la habitación de Areca. Un poco el espíritu. Sí, sí. Era el espíritu, pero allá, pues eso, yo no tenía la marca unión, porque marca entonces en el alentismo yo creo que había tres. La Miguel, y no sé si había tres o una. ¿En dónde? En Roma. No, mucha gente. Ah, no, en Roma fue una. Mucha gente. En Melburne iban 5 en total de todos los deportes. Sí, pero no eran todos, eran todos los deportes. De todos los deportes. Y en Roma ya es cuando tuvo una expedición de ciento y pico atletas. De más serio. Pero el alentismo tampoco. Pues Antonio Lola Olaso monta aquello. Sí, sí, sí. Sí, señor. Lo de Melburne. Lo de Roma también. Lo de Roma, lo de Roma. Es cuando montan la residencia para preparar los Juegos de Roma, y luego coincide que es que son los Juegos Olímpicos de la actualidad habían tenido muchos problemas. Desde Atenas 1896 había todos los problemas. Aparte que luego vino la Primera Guerra Mundial. En el 16 se suspenden. En el 40, 44. Muchos problemas. Y de repente llega a Roma donde cuatro civilizaciones se encuentran en los griegos, los romanos, los occidentales y la Iglesia Católica. Muy importante. Que ahí entonces hasta el Papa interviene de una forma espectacular. Todas las iglesias de Roma en el momento de la innovación sueltan las campanas al vuelo. Entonces Roma es donde cambia todo lo que es el olimpismo de lo que había pensado Coubertin, que durante los primeros 24 juegos había tenido problemas de todos los tipos. No había unos juegos más metafóricos posibles, ¿no? Para que Miguel de la Cuarta Pacero debutara como atleta olímpico e incluso después dejara el atletismo. Esa fue la faena que nos abandonó después de Roma. Porque fuimos a Chile y ya no volvió. Pues me olvido. Incluso en Roma, yo no creo que... Lanzadores ninguno. Los tenían, creo. De saltadores, Pipe, seguro. Pero no sé si ningún otro. De Maratón Navarro. De Maratón Navarro. De Maratón Navarro. Que me dejó a mí en su carnet para... ¡Ay! No, no, no. Fonso Carlos de Andrés. Bueno, en este caso cuál es el disco, ¿no? Que es una de las especialidades en las que destacó, pero destacó en muchas otras además por récord. Tuvo récord de España y fue campeón en algunas otras especialidades, ¿no? ¿Con cuál se encontraba el más identificado? Siempre el disco. Marquillo lo lanzaba porque tenía esa capacidad de hacerlo todo bien y no le daba mucha importancia. Pero vamos, él daba hacer vueltas y... Tienes siete recortes. Por eso. Es que eso. Sí, sí. Igual el disco, yo no sé si eso dos veces campeón de España. ¿Por eso? Yo creo que el disco por la figura más histórica, vamos a... De la antigüedad y a lo de la práctica del disco. Todo eso tenía la afición declarada por el disco antes de Cispe, eso me lo gustaba. Es lógico, porque tiene menos ciencia. La jabalina es muy delicada para articulaciones, como está en la rima. Pero él estaba muy a gusto en disco. Muy a gusto. Y lo que sí convenía decir es que una cosa que los italianos lo llaman de una manera más fina que lo que se dice aquí en España, un fiasco, el fiasco de mi vida en el Puma. Tres nulos. Tres nulos. Tres nulos. La gente parece que tres nulos es un enfanto. Tres nulos, cuando una persona está en un círculo, es muy difícil que no... Sobre todo que quiera que le midan los tres lanzamientos si no se hace mal. Lo normal es que haya voluntariamente que se hace nulo. Y Miguel hizo tres nulos porque a lo mejor le da vergüenza que alguno de ellos, alguno se salió, pero alguno de ellos pusiera una marca impropia para que pusiera España. Él vio que no tenía acceso a los lanzamientos de la escuela y hizo un tribunal. Él tenía que tirar una marca si no, no pasa al estadio. A aquellos le trataron muy bien. Porque tenían la primera fase de lanzamientos antes de la final, era fuera del estadio. Fuera del estadio. Y entonces si no pasaba la final, que pasaban solo los ocho primeros, para los tres lanzamientos más, si no, no podía. Y entonces él forzó y está, el círculo tiene una limitación de dos metros de radio, de diámetro. Y entonces cuando tocas un costado es nulo. Cada vez él tiraba con todo el entusiasmo para llegar a hacer esa mínima para pasar y no le faltó, no le funcionó. Pero Roma fue con un buen momento de forma. Sí, sí, claro. Hizo la mínima, que eran cincuenta, entonces. Cincuenta y uno. No llevaba. En Anoeta. Después de intentarlo tres veces, porque en Anoeta estábamos, joder, él estaba en ventalla, yo estaba en Anoeta, iba a tener Anoeta constantemente y él allí es donde cada semana pedía una prueba para la mínima y la hizo. Claro. Yo recuerdo cuando la entrevista que estuve mirando a ver el historial del lanzamiento de ese año y la forma en la que llegaba era muy buena. De hecho, había mucha presión mediática. A lo mejor se había quedado un poco cortado. Él pensaba ir a Melbourne en el cincuenta y seis, donde había muchas esperanzas de que incluso fuera medallista. Como decíamos al principio, no fue España por razones políticas. Y en el sesenta, al estar en buena forma, sí que había mucha presión alrededor, yo creo, esperando una gran actuación de Miguel. ¿O ocurrieron los tres nulos? El bloqueo que hubo. La invasión no creó. La invasión no creó. La invasión no creó. El bloqueo mundial. Lo bloqueo mundial. Que luego todos fueron menos Holanda y España. Y por Gría también. Claro, claro. Habían puesto los tanques y los montos. El casco de Roma le permitió a Miguel distanciarse de lo que era la práctica del estimo y, sobre todo, darse cuenta que los que habían estado aplaudiendo le podían decir cosas en contra de él. Y aprovechó los juegos de Ibero y Cano, enseguida de Chile, y se fue y se quedó. Esa, pero esa historia sí que es alucinante. ¿A lo mismo? No, no. Es que dentro de la carrera, fíjate que hay historias en la carrera de Miguel y también es muy alucinante cuando empieza a lanzar la jabalina más allá de lo que se puede pensar que iba a llegar una jabalina y tal. O sea, que nunca. Pero de pronto irte allí a Chile y decidir cómo decidiera él, no sé, eso lo sabréis. El venía del chasco de Roma, que estamos comentando un poquito, fueron a Chile, de hecho, la no medallas con España, que es una buena actuación, y decidió quedarse allí. Decidió que no. Venir sin dinero. Él vio una estatua, era un escaparate y dijo, esos ojos me llaman. ¿De dónde ha venido esa estatua? Tengo que ir ahí. Esa estatua había venido de Pasco. En aquel momento solo había dos viajes al año de la Armada Chilena, no era fácil ir a Pasco. Entonces él se queda trabajando de bombero porque tiene la cama y el desayuno gratis hasta el siguiente viaje de la Armada Chilena. Todo eso lo explica. Al final, cuando él cuenta aquella carta que manda, que yo digo, nos manda desde el cielo. Dice, había recorrido China, había estado en el antiplano, había tal tal. Dice, donde mi personalidad la he encontrado de verdad es cuando llega al Amazonas. Es cuando vuelve de... Yo creo que la posible explicación que tiene esta Valencia de Libera hacia América, hacia Hispanoamérica o Liberoamérica, no Latinoamérica, nunca decía Latinoamérica, jamás. Fue cuando fue a Puerto Rico, Mayweather, con la beca de la Armada Chilena de Deportes. Solo por situar, ahí volvemos a los Juegos Olímpicos de Melbourne en 1956. Al no poder ir, había cuatro atletas españoles que iban a ir a aquellos Juegos Olímpicos. Uno era Granado, Chico Enrique, otro era... Eran cinco y diez. El tirador de pistola y Ángel León. Y en compensación a estos atletas de no poder asistir a los Juegos Olímpicos, le dieron becas para entrenar en los sitios que ellos quisieran con los mejores... Y entonces en eso, descubrió para mí el mestizaje español, porque él vivía ya en una república en Mayagüez de estudiantes, con gente de raza mezclada que hemos dejado los españoles allá. Y entonces, tus amigos, incluso vinieron a casa, ¿tú te acuerdas de mi Javín Casado? Uno que saltaba a altura, que vino de Mayagüez, le invitó a venir a casa y estuvo viviendo en casa. Y era un tío fenomenal, mi pareja mayor, y ese murió en el año dos. Y entonces, él vio aquello, en América, América, diablo, vivió, vivió. Y entonces, se le quedó pendiente, y yo creo que cuando llegó a Chile, que era, que dejó de mal, pues me quedo, porque ya le gustó tanto. Eso de la iglesia de Pascua, aparte de las cuestiones de la mirada de las estatuas, en casa había bastante cultura, digamos, geográfica, y me acuerdo que mi madre nos hablaba de la iglesia de Pascua cuando nadie sabía nada. Y Miguel, y todos nos enterábamos, pero Miguel, todas las cosas las cogía, no al límite, sino por encima, mejor que lo demás. Y él se encontró con la posibilidad de Pascua, que era difícil, sí, porque tuve estar seis meses allá. Seis meses que tuvo tifus, que tuvo aislado, le metieron a una cueva, aprendió allá los jugos de hilo, que tuve administrado a hacer. Hizo unos reportajes con una cámara, primitiva, hombre, no la he traído, pensaba que no la he traído. Una cámara que se la dejó, chispa, no dejó nada, ¿te acuerdas? No dejó la cámara y se la manejó con Kubala y con una jabalina. La jabalina, y toda la jabalina, decidió luego, para conducir a la selva, hacerse el jefe del poblado. Pero el amor a América lo descubrió en Mayagüez, porque él tenía, en el siglo XVI, pues tenía 23, 22 años, y ya era más joven. O sea que ese es el motivo de la polaridad que tuvo Miguel con América. A él le recuerdo contando esa etapa de Mayagüez, definiendo cómo descubrió la leyenda del Elixir de la eterna juventud, la historia de Ponce de León, que me estoy detrás cuando visitó Florida y fue a algunos sitios de Estados Unidos a competir, precisamente demostrando el éxito español que había aprendido. Y por las noches se recordaba también escuchando la radio, grupos que habían en Amazonas, que contactaban allí desde la universidad. Y a él ya, como dice Stani, se le iba quedando el vínculo por América y siempre trayéndolo a nuestra parte deportiva. Es decir, precisamente, con el fiasco de Roma, su mundo de América fue por ese motivo. Incluso hubieran tenido medalla por su poncia. En Roma, pues se queda aquí, enfoca la vida. Y a él no fue. Recordó su Mayagüez, su América, sus mestizajes. ¿En ese momento a la familia y a los amigos os sorprendió la decisión? O la había comunicado antes? Bueno, la decisión fue produciéndose porque él se quedaba, no volvió con el equipo. Se fue quedando. Algunos amigos empezó a pedir cosas. Yo le mandaba unas mantillas de estas de bronda, que se compran en el de San Gerondo, pues porque era fácil de mandar y él también las comercializaba de alguna manera. No podía sacar. Algunos se quemó de la de Chile. Y luego empezó a pescar ballenas y ya después ya fue a Tincuagota, en Colombia, donde estaba de agregado comercial Álvaro Regifo, persona que sin Álvaro Regifo, Miguel lo del Amazonas no habría hecho. Porque es la persona que más se volcó con Miguel estando en la embajada. Y dormía en la embajada, con la tienda de campaña puesta al jardín. Y todo fue posible. Le presentó a gente de allá, que también en cámara, por ejemplo, Héctor Azebe es buenísimo. Es el con el que empezó a ir, empezó a filmar. La cámara todavía tenía la bola de España, la 16. Y bueno, eso es lo que le permitió. La turba está en Santo Domingo, cuando fue a hacer un reportaje en Santo Domingo, a la Vuelta de América, pues llevaba la bola de España. Esas cosas son muchas. Todo se queda junto, desde ese punto de vista. Yo no quería que se nos fuera a la noche sin comentar otra cosa, que tiene que ver con el atletismo y con Miguel, pero no tiene que ver con él como atleta, sino con él como promotor del atletismo, que es algo también muy sorprendente. Pero posiblemente vosotros, igual que mucha gente no sabe, ni siquiera que había sido atleta previamente a haber sido divulgador o reportero o periodista, pues también durante mucho tiempo se dedicó a hacerlo de Aventura 92 y posteriormente a Ruta Quetzal, ¿no? Que fue un enlace después de Aventura 92. En una Aventura 92, que yo creo que es el año 85. ¿Es donde empieza? Sí. Van en un barco que tiene un nombre también muy sonoro. J.J. Sister. ¿Cómo se repite? J.J. Sister. J.J. Sister Transmediterránea. Vale. Entonces en las bodegas de ese barco se monta una pista de atletismo. Sí, señor. Es verdad. Una pista de atletismo. Y todavía hay más. Cuando el barco ya está en marcha, deciden que van a batir el récord del mundo de maratón dentro de una pista de una bodega de un barco de atletismo. Era fácil porque no había habido nunca nadie que intentase hacer eso, lógicamente. Pero aquí está el juez. Sí. No. Bueno. Es el barco J.J. Sister que venía cada dos semanas o cada semana a Cádiz. Entonces Miguel y yo cogíamos un tren en Madrid, íbamos en Cochecama para preparar porque fueron 800 horas de clase que se dieron en aquel viaje y de vuelta. Preparamos la pista. Hubo muchos deportes y vino gente, atletas importantes de monitores y de profesores. La pista, marcamos una pista con 205 metros en la bodega del barco. De acuerdo con el del barco y el reglamento de atletismo, las curvas a 25 centímetros, a 20 centímetros de la curva. Y allí tuvo que dar doscientas no son tantas vueltas. Que el problema era que todo estaba cerrado y quien hizo esa aventura fue un tío que se llamaba Alcalá Zamora y Quipo de Llano. José Alcalá Zamora y Quipo de Llano. Catedrático de Historia de la Comunidad de Madrid. Entonces, a media carrera tuvimos que echar fuera a casi todos los chicos que había allí, que íbamos con 700 chicos. Hubo que echarlos fuera y el capitán permitir que abriese la compuerta atrás porque no había ya oxígeno. No. Y además, en las curvas, Cano, Rafa Cano, Décalón, Miguel por otro lado, que no cortasen una curva porque teníamos que descalificarlo. ¿Cuántos estaban corriendo? ¿Cuántos? ¿Solo? El solo. El solo. El solo. Habíamos hecho a través del jazz una cosa con el récord, con el récord con Guinness y en esas circunstancias que le pasamos cómo se iba a hacer, lo aceptaron. Con Carlos Jiménez. Claro. En algún asunto más se quiere comentar con Miguel. Yo quería hacer un inciso porque estamos hablando de Miguel, que es el gran protagonista, pero quería hablar de vosotros también porque seguís actualmente siendo un ejemplo para los atletas, ¿no? Seguís siendo atletas, seguís participando en... Bernadino sí es ejemplo. No lo sé. No lo sé. No lo sé. Por él yo estoy haciendo atletismo. Después de los 50 años, desde Roma dejé atletismo. Y empecé el año pasado el campeonato de España, veterano, ya cuando tuvo una edad respetable. No sé si respetaba. Estamos aquí, hay un equipo. Lo hice porque él siempre contaba que iba a los campeonatos de España, a los campeonatos del mundo. Y entonces dije, oye, voy a empezar un poco a ver si yo puedo. Y la verdad es que me he enganchado. Yo estoy animando a los nacidos del 38, yo soy nacido del 38, para ver si preparamos un plan para las dos próximas décadas. Sin duda. Claro. Porque todos los del 38 este año cumplimos 80 años. El mejor cumpleaños, sin lugar a duda. Tengo algunos un poco que no me llegan lo suficiente bien. Manolo Sandana es uno, el rey es otro. Joder. Entonces hay que... Es posible. En este momento estamos llegando gente de 80 años en una condición física y vital e importante. Entonces hay que hacer un plan especial para las dos próximas décadas. ¿Y qué estáis compitiendo? Yo he estado compitiendo todos estos campeones del mundo y España. Pues ahí están los récords de vallas y pérdida. Desde que yo descubrí en 2005 en Sebastián lo de los veteranos. He estado en muchos campeones del mundo. Y este año tengo un problema serio de cadera. Y le dije al médico, yo me dejo operar porque no quiero que me quite nada de mi máquina. Y me dejo operar si puedo saltar en octubre del 18, pérdida. Hace dos años todavía fui podio en el campeonato del mundo de pista cubierta en Budapest. Entonces... Pero no tienes solución. Y entonces... Tienes que operarte. Claro, lo que no quieres es operar. Y si te operan te dejan enruinado para las vidas. Claro. Entonces lo que voy a hacer es... He descubierto que los de 80, que yo ahora voy a participar en categoría 80-85, pues los de... La jabalina ya pesa 400 gramos. Igual que las vallas, las van bajando. Y el peso... 3 kilos. Eso ya es una canica, que es con la cantidad... Eso parecía. Yo había dejado el peso cuando pesaba 7, 200, 5, 37. Exacto. Y veía los récords. El récord de España había en 30. Se ha chupado. Pues nada. Se pone uno el peso en la mano. Y es pesadísimo y difícil. 3 kilos. Es una canica. Bueno, bueno. Ya me gusta el equilibrio. Yo voy a... Estoy probando con esta pierna porque esta sé que no... No, no. Yo creo que el 19 de mayo es un día estupendo para veros probar esa canica. Yo lo que quería hacer es 3 lanzamientos en honor a Miguel. Quería hacer 3 lanzamientos al estilo español. Entonces tengo mi jabalina en el coche. Estoy buscando un cubo metálico de hojalata. Porque en aquella época no había al plástico. No, 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 no. Yo quiero parar la brillante intervención de Bernardino. La cabalina se llamaba la jabalina giratorio. Que no giratorio. No sé qué he tenido que ver. No era giratorio. Empezó por Félix Gerauskin como la barra vasca. Que sí giraba absolutamente fuera del cuerpo. Y cuanto más fuerza, más radio, más fuerza de salida. La centripeta. La centripeta. Bueno. Entonces diré. Voy a parar con la jabalina. Y tiraba girando. Iguarán. Exacto. Y el primer cambio en el reglamento es que no dar la espalda al lanzamiento. Primero. Y luego el siguiente es que la jabalina se viese por encima. Porque en aquel momento era totalmente válida. Bernardino. De eso sabéis mucho más. Pero como yo lo he tenido muy cerca, el reglamento no decía ni la espalda ni el culo. No. Se cambió. No. No decía nada. No decía nada. No decía nada. No decía nada. Lo que se cambió, se cambió. Se cambió. Si no se hubiera hecho, si se hubiera ido a Melbourne, no se podía haber cambiado porque el Comité Olímpico no fue cambiado más que con seis meses antes. Ah, no. Melbourne no lo habían cambiado. Estaba legal. Es que no. Pero en China ya me lo cambiaron después de. Después de. Después de. No. 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 No parece muy aceptable. El habría sido el campeon olímpico. Sin duda. Sin duda. Habría sido un heel hole. Bo healing de la jabalina. Habría cambiado. No habría cambiado. Habría sido un heel hole de la jabalina. Esta es la manera que el tema no era giratorio, es decir, que no giraba la jabalina cuando sabía. No. Antes, lo que tenía. El primer cambio que la Jean después... Gira el sobre esquismo y luego lanz todas. Una vez tiran al pecho con él. Es la Phe%. Usted. Loborne teole. En un entrenamiento en la universitaria, en un entrenamiento. con Talco al día siguiente yo quedé segundo en el campeonato junior con media hora con Miguel aprendiéndome a hacer eso Miguel tiraba en el campo de Rumpi de una al otro sobre una diana de arco y metía la jabalina en el medio Miguel no tiraba, Miguel corría con la jabalina y lo podía hacer puesta aquí la punta ahí, la cola aquí apoyada en la espalda, la cola que ese es el punto de Andrés apoyada sin más de la vuelta a Minas corría de la nao la última vuelta tenemos que despedir voy a decir dos cosas la primera, que como siempre el cierre de territorio Bimond aquí en este tiempo de atletismo lo vais a tener en el podcast y en Youtube en el Youtube de Runners también este programa lo podéis ver este tiempo de atletismo y vais a tener ese cierre grabado por Miguel Calvo esta misma tarde pero quiero que me deis detalles en tres minutos tanto Miguel como Carlos de qué va a pasar el próximo 19 de mayo en esa pista de ceniza tan emblemática de la Universidad Complutense de Madrid aparte de que se inaugura la estatua de Miguel de Algo de Salcedo hay un memorial Miguel de Algo de Salcedo sí, en el que queremos que venga todo el mundo porque realmente es un memorial abierto queremos que venga sobre todo atletas populares lo hacemos en la universidad por lo tanto también queremos que haya deportistas universitarios porque es un buen momento para que se comparen también con populares de 40, 50, 60 años y ellos con sus 20 años vean que todavía no son capaces de ganarnos en un 100 y... bueno, un 50 y bueno realmente empezaremos con esas pruebas que hemos comentado antes un 100, un 300 y un 1000 y también el lanzamiento de peso y luego ya sí a la una es la inauguración de la escultura con el escultor Víctor Ochoa con, esperamos que mucha gente porque hemos invitado a muchísima gente del atletismo de aquella época y de el resto de la historia del atletismo español y seré nada más yo creo que va a ser una pasada la universidad y vendrá gente no dudéis del Consejo Superior de Deportes del Comité Olímpico etcétera porque la ocasión lo merece y realmente... A eso iba un poco a los nombres que como siempre hemos empezado el proyecto realmente se organiza a través de la Asociación Española de Estadísticos de Atletismo y la propia Universidad Complutense cuenta con el apoyo de Víctor Ochoa como decía Carlos al principio que es el magnífico escultor que ha cedido la escultura los apoyos institucionales que estaba diciendo Carlos y sobre todo yo creo que ha sido muy importante toda la corriente que hemos conseguido generar alrededor de la figura de Miguel la vocación del propio proyecto en sí era que fuera unificadora y que aquí pudiera ver representada a toda la gente que venga del periodismo como el buen reportero que era todos los ruteros yo creo que va a ser sobre todo una gran fiesta con el atletismo y su querida pista como eje central pero una gran fiesta alrededor de todas sus facetas unidas ese día en una escultura que va a quedar ahí para siempre es una escultura muy original que también tiene su parte de discóbolo que también eso es una pasada porque mira hace sé que queda poco tiempo pero hace poco me acordaba de una discóbola que es Michelin Ostermeyer que está en París y yo creo que es la única discóbola que hay en el mundo y que llama mucho la atención también que hay una mujer lanzando discos que además era pianista bueno pues esto tiene su parte discóbolo su parte de globo terráqueo y su parte con la imagen y la cara de Miguel de la Cuadra que yo creo que es una escultura que va a sorprender a mucha gente a mucha gente por supuesto va a estar Víctor Ochoa ahí explicando toda esta concepción de la escultura y es muy recomendable escucharle pues ha sido un atentico placer y espero que la gente se acerque los que puedan ese sábado 19 de mayo a este memorial de verdad un placer estar aislado Bernardino gracias por venir Sergio Carlos gracias